Bueno, tenemos una pregunta de cómo manejar conflicto, ¿no? Lo ideal sería vivir en un mundo donde no existen conflictos, donde todos nos entendemos, donde toda la gente hace lo que uno quiere y lo que uno quiere es lo que los otros quieren, ¿no? Sería espectacular. Pero bueno, a raíz de esta pregunta, muy buena, agradezco muchísimo la pregunta muy bien descrita. Vemos que, es otra posibilidad de que todos nos entendamos bien, vemos que el problema es que el conflicto es algo que está y es algo que va a seguir creciendo, ¿no? Conflicto, a medida que tenemos más gente, el conflicto crece. Y la población sigue creciendo, así que el conflicto. Mi historia siempre es analizado y estudiado la parte de conflictos, es tratar de entenderlo. Y recién hablamos de persuasión y lo que hablábamos es, primero, para manejar mejor el conflicto, lo que debemos hacer son varios pasos que los quiero charlar ahora. Pero antes de charlarlo, quiero entender, lo que queremos ver es, ¿cómo manejar este tipo de conflictos? ¿Cómo manejar cualquier tipo de conflicto con otras personas? ¿Qué podemos hacer? Bien, mi nombre es Pablo Linzwein, soy negociador profesional y me dedico a ayudar a la gente en la parte de persuasión, comunicación y negociación para obtener mejores resultados. De acá, desde el Instituto de Negociación, lo que quería charlar es de que, este, esto de conflicto, voy a dar ocho pasos, ocho pasos simples, que les va a ayudar a hacer como una idea de, de por qué manejar conflictos puede ser más fácil de lo que parece, ¿no? Este, y acuérdense, después que vean estos, estos pasos, piénsenlos y se van a dar cuenta que, que tienen sentido común, porque, por lo general, la gente no utiliza el sentido común. El sentido común no se utiliza en la práctica, ¿no es cierto? El sentido común es una cosa, la práctica es otra, ¿no? Vamos a la pelea. No, no, broma. Bueno, por favor, comparten este video, cliquen en el, que les gusta, compártanlo, que me ayuda muchísimo y voy a seguir dando más videos. Si lo comparten con amigos y tienen más preguntas como esta, esta fue una pregunta espectacular. Bien, este, voy a decir el nombre, José, pero no voy a decir el apellido, ¿no? Bien, primero, ocho pasos, José, y para, para todo, para manejar el conflicto, ¿qué es lo más importante? Primero, debemos, cuando, cuando nos acercamos a la otra persona para manejarnos, debemos, este, hacer conocer qué la otra persona va a ganar. Lo hablábamos, es claro, tratar de hacer, tratar de demostrar qué la otra persona va a ganar y por qué estamos tratando de resolver este conflicto. Resolverlo, ¿cómo? En una forma positiva. Armarlo, estructurarlo en una forma positiva. ¿Por qué? Porque la persona, este, no, no se apaga el fuego con fuego, este, o el fuego con gasoil, con kerosene, sino que se amplía. Tenemos que tratar de, este, ver positivo para que ayude a la persona. Ahora, Héctor, que los ayude a la persona a entender que estamos tratando de resolverlo, estamos tratando de manejar este conflicto. Le hacemos saber qué, este, qué es lo que va a ganar. Lo hablamos en una parte positiva. Y el tercero es algo muy interesante. Debemos describir lo que observamos y cómo lo observamos. Hacer una descripción de la situación. No, José, no de lo mal que está haciendo la otra parte. Eso tratemos de no hacerlo. Describamos la parte de, busquemos describir lo que se observa. Tratar de la situación, explicarla. Tratar de ponerlo lo más positivo posible. Tratar de llevar, este, a la persona a que tenga sentido lo que le está pasando. Por ejemplo, si le tenés que decir a un chico, mirá, tenés que hacer los deberes. Si le estás diciendo, mirá, tenés que hacer los deberes, porque si no me voy a enojar, probablemente no te ayude. Pero si le decís, mirá, tenés que hacer los deberes, porque vos siempre los haces tan bien. Y realmente trabajás muy bien. Y tus hermanos están muy orgullosos de vos. Y tu maestra nos escribió y nos dijo, así que si vos continúas haciendo los deberes de esta forma, realmente te va a ayudar a que todos te quieran más en el colegio. Y tus hermanos siguen muy orgullosos de vos. Por eso es que te sentás y hasta que no terminás de hacer los deberes, no se habla más. Pero ese tipo de conflicto que lo tenemos todos, negociamos en todo momento. Entonces el tres, describir lo que observás y cómo. Ayudar a la otra parte a que vea lo positivo y lo que está ganando. Cuarto es, compartí lo que sentís. Ustedes vieron que yo compartí lo que siento. Mirá, tus hermanos están orgullosos y yo también estoy muy orgulloso de lo que estás haciendo. Por eso te pido que tratemos de no discutir, tratar de hacer los deberes. Comparte lo que yo siento, porque eso ayuda a la otra parte. Es una verdad, lo que yo siento. Vos no me podés decir a mí lo que yo siento, ni yo te puedo decir lo que vos sentís. Entonces es difícil. Pero si yo lo comparto con vos, ayudo a que vos estés, te puedas poner en mis zapatos. Puedas entenderme por qué, ¿no? Así que eso es muy, muy importante. Siempre ayudar a la otra persona a que se sienta lo que yo siento. Y la clave acá es sin acusar. No tengo por qué acusarte. Yo lo que yo siento de este conflicto sin acusarnos mutuamente. Porque acusarnos mutuamente lleva a generar otro conflicto. Y eso no queremos. Por favor, si les gustan, compártanlo Héctor, compártanlo al video. Porque me ayuda muchísimo a seguir compartiendo, a seguir armando. Y mucha gente viene acá. Y les digo que toda la gente que trata de poner otro tipo de comerciales y otro tipo de cosas, lo sacamos. Esto es un evento de negociación, persuasión, comunicación. Bien. Es el punto cuatro. El punto cinco. ¿Cuál es? Pedí el cambio. Hay que, en el punto cinco ya, después de haber explicado cómo te sentís, pedíle. Mira, me gustaría que cambiemos en esto. ¿Por qué? Por tal, tal cosa. Me gustaría que cambiemos. Me gustaría que, siempre que tengamos que hacer los deberes, no discutas tanto. Porque si no, al final, nos distraemos. Vos perdés más tiempo. Yo perdí más tiempo. Y las cosas no se hacen tan fáciles. Creo que si empezás y los terminás, todo el mundo es contento. Y ya terminó la historia, ¿no? Así que, explicar el pedido del cambio y por qué. Siempre hay que ser claro en eso. Y, automáticamente, después de decir el por qué, una estrategia que yo uso siempre. Después de que digo el por qué, siempre me gusta darles un motivo por el cual ellos están ganando. O el, porque mira, ¿cómo es el por qué? Porque lo terminamos todo y después puedes ir a jugar al fútbol. Y, justamente, si terminás hacer los deberes, te vas a jugar al fútbol, agarrás tu iPad, haces esto, haces el otro. Así que, inmediatamente, le das algo en lo que ellos están ganando. Eso ayuda. Disminuye, maneja el conflicto, ven como que, salte de algo, ¿qué estás ganando? Voy positivo, describo lo que se observa, le digo lo que yo siento, sin acusarlo, sin acusar, le pido el cambio, explico el por qué y le doy algo que va a ganar de esto. Entonces, de esa forma, Francisco, de esa forma, la otra persona está mucho más, oh, bueno, ok, bárbaro. O sea, vos querés que cambie esto, esta es tu razón y yo gano tal cosa. Y me habías dicho antes de que yo podía ganar más tiempo. O sea, que empieza a tomar sentido y también hemos sido claros y francos. Hemos hecho, hemos sido claros a explicar. Bien, ese es el punto número 6. Punto número 7, agradecer. Agradecer por la participación. Agradecer, mira, te agradezco que me estés escuchando y que me estés entendiendo. Así podés hacer los deberes más rápido. O sea, como que seguís la línea, siempre positiva. Agradecer, agradecer, agradecer. Es muy, muy, muy importante esa parte. Cuando le des el premio, cuando le digas, mira, vos te estás llegando esto, vos te estás ganando tal cosa. Vos te estás ganando ir a jugar al fútbol. Si también los deberes es rápido. Y inmediatamente le decís, y te agradezco mucho que estés escuchando y que me estés ayudando a que resolvamos esto. Así podemos, los dos podemos empezar a trabajar. Vos en tus deberes y yo en lo mío. Eso ayuda a que la persona, ah, bueno, ah, no, me agradeció, ah, bueno, tengo que hacer esto. Ya me está agradeciendo. Le estás pagando de antemano. Gracias. ¿No es cierto? Que eso ayuda a la otra persona a decir, ah, bueno, entonces lo tengo que hacer. ¿No? Y eso es lo que vos querés que la otra persona haga. Entonces estamos manejando el conflicto. Y, por último, yo siempre recomiendo un buen saludo. No es cierto, eh, este, guardar el, después que decimos gracias, gracias, este, bueno, quedate acá. Siempre saludar bien y firme. Nunca, este, uff, 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 hacerse el caliente y lo haces, uff, y hacerse el caliente y salir en caliente. No, no es conveniente. No salgas en caliente, mantenete, agradece y no te hagas, después de agradecer, eh, ¿por qué? Porque si, si te vas en caliente, parece como que todo lo demás fue todo mentira, fue todo lo que tenías que vos largarlo. Pero si vos agradeces, decís, bueno, te agradezco, este, te agradezco muchísimo, este, bueno, este, terminó los deberes, nos vemos más tarde, dejame que yo termine otras cosas. Muchas gracias. Hasta luego, en un minuto. O sea, le decís así, de esa forma, la persona, con cualquier persona que estés hablando, va a interpretar la conversación. Si lo cortás, acuérdense, la parte negativa de cortarlo en seco, este, no te va a ayudar. Y este motivo, este, este modo de manejar conflicto lo utilizamos muchísimo en cualquier tipo de situación, ya sea en negocios, en empresas, como familiar, como iglesia, en cualquier tipo de organización. Estos pasos son muy simples, son ocho pasos, este, y son sumamente efectivos. Dejame que se los pase, como para que no se olviden, primero, me, este, le muestro lo que gana. Se lo muestro en una forma positiva. Describo lo que se observa, como lo observo, lo describo bien. Y cuando lo describo, le comparto lo que yo siento, como yo lo siento, sin acusar. No estoy acusando. Después que yo comparto lo que yo siento y como lo siento, le pido el cambio. Y con el cambio, el por qué. De esta forma, la persona sabe lo que yo le estoy pidiendo y sabe el por qué. Una vez que le dije el por qué, lo suavizo diciendo, y vos vas a ganar esto. Del resultado, del resultado de estas acciones es este. Vos vas a ganar esto. Te agradezco, te agradezco, te agradezco. Bueno, me tengo que ir. ¿No es cierto que es la última parte donde nos saludamos bien sin irnos en un término sumamente positivo? ¿Ah? Bárbaro, por favor, compártanlo. Este, me ayudan muchísimo. Nos ayuda el Instituto de Negociación a seguir difundiendo. Ya tenemos más de 18.000 personas. Y la semana pasada creo que fueron arriba de 230.000. Que hace dos semanas fueron 178.000, una cosa así, casi 180. Ya estamos arriba de los 230 por semana. Bueno, un fuerte abrazo a todos. Y nos vemos mañana, todos los días. Ayer no pude, pero todos los días estamos acá. Hasta luego, gracias. Ayer no pude. ¡Gracias!